Y ya descubrí que todo es igual El sol, la gente Hasta yo soy igual El mismo Nada cambió La misma valija Esa no está llena de... llena de mí Disperación Una melancolía senza fin Todo es igual Un tango DJ que me perseguía Siempre me voy Vos sabés Siempre me voy Es esa desesperación que me hace volar No me voy No me voy No me voy El caminar me tranquiliza Me gusta caminar No me voy 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 para allá y cuenta que hay arme y esta es la circulación que me hace un lado Gracias por ver el video.